Ahí está señores, el próximo siglo que estudiamos Aseguramos el momento de la guerra Música 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 ¡Un tatuaje claro! ¡Los votos están picadísimos! ¡Siempre cariño! ¡Licenciado Rubén Moranco! ¡Ahorita un siguiente deporte! ¡Ahí está señores! ¡Licenciado Rubén Moranco! ¡La Rubén Moranco los atreveja! ¡Licenciado Rubén Moranco! ¡Licenciado Rubén Moranco! ¡Licenciado Rubén Moranco! ¡Andrés O Г? ¡Sí! ¡Licenciado Rubén Moranco! ¡No os lo vamos atar! ¡No os van autar! ah bien buenas noches primero que todo agradecer Siempre ha apoyado en el Pueblo 3. Espero que no sea esta última vez que nos apoye aquí en Pueblo de Caineta, sino que sea una constante. También tenemos aquí a nuestro presidente de la Junta del Vecino, Martín Almanza, a nuestro presidente del club, Pedro Domínguez, el Conejo. Ahora les voy a dar unas palabras, al licenciado Juan Blanco, a nuestro próximo alcalde. Bueno, Martín, un momento más, ahora. Bien, señores, buenas noches a todos. Estas son las actividades que realmente se necesitan en la comunidad, la compenetración de todos los pobres. Esto es lo que siempre hemos luchado. Agradecemos a todos los que aquí están presentes ahora mismo. A que el gran apoyo que le están dando, Rubén, a esta actividad, a todos los pobres. La Junta del Vecino se siente complacida con esto. El trabajo que está haciendo el Conejo en la parte deportiva aquí es fenomenal. Con Ronnie, que está el dúo gigante, como digo yo, en esta parte deportiva. Le agradecemos y que gane el mejor en esto. Y recuerden esto, ustedes son hermanos. Hermanos, hermanos, en el ámbito deportivo vamos a competir, pero en el mandato. Decía la orquesta. Bien, señores, por la palabra del presidente de la Junta del Vecino, a la mujer, el próximo signo de Santiago, licenciado Rubén Palermo. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Siempre hay un poco frío. Vamos a ver, ¿qué dicen los? Vamos a competir en el mercado. ¿Y qué dicen los de la tabla? ¿Qué dicen el público? Ganó el público. Pero la verdad es que esto entró en función, ahora es que esto se calentó. ¡Aquí está la copa! ¡No quiero hacer! El que dejó el juegue, que el público lo va a aplaudir. Rubén Palermo siempre ha estado apoyando los deportes desde hace muchos años. Seguirán mirando los deportes porque entienden que es una actividad que entrega la salud mental y física a los hombres. Me gusta que todos ustedes estén aquí en la cancha ahorrando y así no están acá en cosas malas. Esta comunidad tiene hombres que trabajan por ella. ¡Que cuente todos los lugares con algo como ustedes están aquí! ¡Que la lupa es apoyada con algo en su frente! ¡Alguien que reading! ¡Cando los juegos lo practiquen, pueden buscar la~? ¡Alguien querido! ¡Sin Armíblas! ¡Que arriba el dar un sexto! Muchísimas gracias. El que más grande se lleva la copa. Gracias. Rubén, apoyando